Hola, somos el Mariachi Juvenil, primera clase, queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo, ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Así que esta celebración con muchísimo cariño, espero a mi les gusta el evento, el 27 de febrero con Carmarachi Joderino, primera clase. Reciben con un fuerte aplauso el primer regalo de esta noche, fuéntenos a Mariachi. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Reciben con un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Vamos a los namazos, y cuantos peyes de noche, me daré mi amor. Reciben con un rinconcito en el cielo. Dice, aplauso que bonito! ¿Qué tal esta noche está viviendo en especial? Para nosotros es un motivo de hoy estar aquí y acompañarnos en este momento tan especial. Así que vamos a coger las canciones para merecer ese bonito, ¿no les parece? Y se avisa también psicológicamente porque ahorita van a bailar con nosotros. Tú también. Ya, qué buen bala. Pero tranquila, tómate. Respita. Y vamos, ¿por qué tengas hijo que te amará? Oh, claro que sí. Oh, oh, oh. Así que eso, muy bonito. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Mientras pueda latir mi corazón, tendrá la cruz, mi amor, en mi primavera. Y en el verano, cuando la luz se caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, tendrá el lugar que es la vida. Y en el verano, tendrá el lugar que es la vida que es la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, usamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos un desnubes cercio que no Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos donamos, si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos Fuerte el aplauso para ellas que se escuchen ¿Seguimos con canciones bonitas? Esto para que la abrace y le dé un gustito a ella Bueno Para que se acuerden De ese primer beso, ¿se acuerdan? No me vaya a escuchar Por eso digo que vamos con esta nueva canción Eso es muy bonito, para que se acuerden de esos bellos momentos Por si tienen dudas Vamos Eso que dice Somos No me voy a escuchar Dale Un aplauso Un aplauso También muy bonito En María Chico Un aplauso Primero Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Somos nove hombres Pues los dos sentimos O tu amor y el futuro Y con eso ya tenemos lo más grande de ese mundo Nos descargamos, nos amamos como luz Nos deshacemos y hasta veces sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y duro Como todos procuramos el momento más oscuro Para amarnos, para amarnos el más dulce de los besos Recordar que no hay esos besos Sin hacer más comentarios Somos novios Que no hay esos besos Y que no hay esos besos Para hablar y nos, para dar y nos El más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezas Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre los, somos novios Vamos a seguir con esta hermosa canción Es un morito de Fonseca Y es feliz Prometo darte sobre todos tus días Prometo que estiré toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quírenme despacio y quírenme más Y espero que me quieras siempre Tú dejaste de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me jures que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar ir y amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo Y yo soy un rincón Y yo soy un rincón Y yo soy un rincón Pero más de corazón Te prometo un millón de fantasías Con la tuerro de casa Un telorichai Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar ir y amar Pero yo te pido que me prometas Que contigo es que yo pierdo Y el abrazo de tu corazón Te loOPESO Te robaste el corazón Y yo me arrué Y llevar en ti me la mano interés La Diego Primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Me gusten los recuerdos Que en todo lo pasado ya no va a ir Y yo te encuentro Contarte las historias a mi creer Y por si no me crees Me comprometo Pero yo te vi Que me pierdas Que nunca me vas a dejar Y yo te vi Que me pierdas Y contigo es que yo pierdo Y el abrazo Y con un beso Pero más que el abrazo Y con un beso Ya va a venir Tranquilo Tranquilo No se gusta Bueno, dos Y con un beso 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 No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres mi bonita Convences al corazón que te ame por completo Conquistas canavales de mi alma y de nuevo Tú haces que mi vida tenga más sentido Gracias a ti a Dios estaré con ti Tú eres como el agua que arquea y llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que te hace soñar cada vez que me besa Me ponía a tener que mirar Que me intimida cada vez que me acariste a tu y nadie más Me satisfacen los mis deseos en cuestión de piel Me hace sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ve caminando de la mano Tú eres su razón de ser Por tus besos, por tu grata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Cuido que no me falles, que tarde me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Me muero por besarte Me muero por besarte Dormirte en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirte en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Cuéntale un aplauso que se explica La garrera de Jules Seguimos con bonitas canciones Esto, un homenaje extraño para ti Sabes una cosa Bueno, y donde está la botita Ya me vas a gustar No es una bolita 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 Tengo algo que decirte Y no se como empezar a explicar Lo que te quiero Hola, y no te amo ¿Sabes una bolita? No es una bolita Encuentro las ruedas Y me venís Última crusa Quizás si con una rosa, te lo agradezco, no sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso adelante ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste, de repente mi corazón se puso adelante Sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte el aplauso para ellos que se escuchen Seguimos parlando para que la saques a bailar Y si tienen la paredita al lado para que la saques a bailar Están saliendo Por eso que se llaman me gustas Y me cumple con las palpitas que se escuchen Cha, 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 cha Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustan tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que algún día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que guste, amor, que ya te lo advertí, que no descansarías, de que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, tardío temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, tardío temprano seré tuya y mío tú serás Y me acompañen con las palpitas que se escuchen Cha, cha, cha Bueno, esta es la segunda, eso y nos acompaña con las palpitas Hay una puñita para los que están bailando, una puñita, una puñita Bueno, a esta le hicieron una agarración, ¿no? Si, otra, si, pero no decía el soltero El soltero, el soltero, el soltero más sensible, el soltero feliz Y la palpita, mueva, 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 mueva Y lamento que hayas pensado que no hay nada Más lejos es la aventura, perdiste la cordura, me duele Y yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es dejaré nuestra sensación Mi llamada Y no te claves No te claves Y yo no quiero compromiso, yo soy una balde paso Y me paso, me paso Y dudando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más Y que levanten la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere El que no lo regaña, lo pide Y el que no le revisa en el celular Y el que toma un whisky Y el que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Bueno, ¿quién es eso del pedro? Que levante la manito, un aplauso Bueno, vamos a pedirles un favorcito Nosotros a mí queremos como bailar Y queremos que bailen con nosotros Así que vamos a pedirles un segundito Que tomen el cielo Un segundito Un segundito Todos de buena ocasión Y nos van a acompañar Vamos Con un pequeño zapateo De parte del María Chico Primera, casi liso Así que nos van a acompañar con la palma Paiva, 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 paiva Seguro Seguro No, pero vaya a correr, ¿no? Un, dos, tres María Chico Primera, casi Bueno, vamos con un merenguito ¿Quieres un merenguito? Se va a hacer un abrazo ¡Eso, para otro lado! Y la palma, paiva, 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 paiva Un, dos, tres ¡Vamos! El baile en el salsa es un baile que está de moda El baile en el salsa es un baile que está de moda El baile en tu pared Y no la atención La de una vuelvecita Rillando la balanza La magnitud se siente ¡Vamos! 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 Necesitamos ahora sí cinco mujeres Cinco mujeres, ¿eh? Cinco mujeres ¡Vamos! 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 una más coja del mariachi que quiere ¿lizó? pasen allá uno ya están vagos están recién vacunados las rogadas bueno yo no les puedo ven para acá ¿lizó? ahora se van a hacer al frente del mariachi, tú vas a hacer como si fueras un mirillo, te vas a hacer aquí al frente ¿lizó? tú al frente del ¿lizó? ¿estás bien ahí o si quieres abajo? ¿lizó? y nos van a acompañar con la palma palma, palma, palma palma, palma, palma palma, palma, palma colgando un palo arriba, así vamos a arrancar separa bien las piernas, la pierna va a bailar moviendo la cintura, arriba no sé nada, que abajo y tú se sientes so, 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 so so, 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 so y nos van a pasar, so, so, so oh, so, so, so y nos van a hacer aquí al frente del mago prepara que me muestran cosas que me piquen hizo mal repitis pero tiene que hacer los gols esto es el ciclo que tienes y la palma palma, palma con la tumba de arriba así vamos a arrancar separa bien las piernas pa' que pueda bailar moviendo la cintura arriba no sé nada y abandiendo se siente so, so, so me caramba, so, so, so me caramba, so, so, so ¡Suscríbete! Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso, muchas gracias, bueno, queremos entregarles estos dos detallitos con muchísimo cariño, este pequeño recuerdo de esta hermosa serenita, de este hermoso día, y este bonito calendario del mariachi juvenil, primera clase, así que muchísimas gracias, un aplauso bien lindo para ellos, y el saque el amor que nos separa, así que no podemos despedirnos sin una última canción, un que quieran escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrella que deseos, bueno, siguen, listos. Entonces, tome ansiante, porque su marce también lo va a hacer, y desocupen con la palma, tranquilo, siéntate. Y la palma, nuevamente, ¡para! Ay, mire el truco, su bus, mire el truco, porque hay un amigo, ay, chaume, patricia, patricia. No se le puede perder. A ver, ay, chaume. ¡Patricia! Si siguen así, no van a bromear. Ay, patricia. Uno sabe que ya se han casado su padre, ya se han casado Y al mirar que no me quieres, al mirar que me estás traeciéndose Vamos a decir todos para que no se lo olviden Ay, Patricia Ay, Patricia, Patricia, Patricia Es el nombre que yo llevo Y la palita, palma, palma Un, dos, tres, manechi ¡Ey, ah! Un, dos, tres, manechi ¡Ey, ah! ¿Qué tal el perro? Que lo baile ahora Que lo baile bajado Que lo baile con jampo, 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 jampo ¿Qué tal el perro? Que lo baile ahora Que lo baile con jampo, 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 jampo ¿Sí se lo aprendieron? Y ahora sí llámame así Rápidamente, por favor Eso Eso Ah, claro Que es un corazón El mejor vino del mundo del mes Fíjate el mar Que es un corazón El mejor vino del mundo del mes Fíjate el mar Y no se da Y no se da ¿Cómo se viene De su tierra ¿Qué tal el perro? ¿Qué tal el perro? Tranquila y a ver sonidos ¿Mam? ¿Ah? ¿Cá�a? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.